¡Feliz aniversario! ¡Ángel Osorio! Una vez y otra vez con la bendición divina la agrupación Pulacarana ¡Famantín Garú! Y ahora los del ángeles de la canada ¡Ángel Osorio! ¡Famantín Garú! ¿Quién quiere su por haber? ¡Légate los maritos arriba, arriba, arriba! ¡Famantín Garú! 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 Menos y mentiras que no lo tendrás. ¡Wepa, wepa, wepa! Cariño, para la gente de Guacho. Para la gente de Guacho. Guacho, corazón, tu cariño. Ay, ay, ay. Oye, la gente colgaba, mamá. Y un saludo para Cardito. Hoy después en Cuenta Luna. Buena, Jesús. ¿Dónde está la luz, Jesús? A ti, un saludo para Guacho de Realidad. Cariño, colega, la familia Natividad. Todas las mañanas. Allá, pues. Salgo a Trabaja. Yo no, disculpe. A mi que se venga. ¿Qué cosa pasa? Ahí sí voy yo. ¡Wepa, wepa! Ahí sí. Con mis amigos. Todas las mañanas. Recompa, mi vida. Ahí no lo entro. Salgo a Trabaja. ¡Hé, jé. ¡A fin de semana! ¡Se va con la chinchada! ¡Hé, jé, jé! ¡Hé, 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 jé! No soy cazador, solterito soy ¿Dónde están las solteras? Con las manos, arriba, solteras, arriba ¿Dónde están los solteros? Solteros, arriba, solteros, arriba Un saludo para la promotora, corporación GEMI En abril estamos contigo ¿Dónde están Miguelito Cadillo? Para el bárbaro guanqueño Y mi amigo Harry con cariño Oscar Rodríguez A fin que se manda Cinemaster Internacional Me pongo a tomar Arriba la botella, arriba Toda la mañana Vamos a la parada Salgo a entrar Vamos A fin que se manda Me pongo a tomar ¿Cómo dicen? No tengo a las diez A qué tal vez No soy cazador, solterito Arriba los solteros y soltero dicen No tengo a las diez ¿Qué tal vez? ¿Qué tal vez? ¿Qué tal vez? Yo ya no lo siento Yo ya no lo siento Yo ya no lo siento Ahora, ahora Ahora El pasito de aquel sonido Chirri Ese pasito, ese pasito, ese pasito ¿Cómo se baila? Cómo se bailen muchas Eso, eso, eso Aquí lo vas a bailar Ahí, ahí Dale, dale La fantasía, la fantasía Que se bailen, que se bailen Que se bailen con cualquiera No me importa su cariño Yo le he gozado primero ¿Qué es eso? Que se bailen, que se bailen Que se bailen con cualquiera No me importa su cariño Yo le he gozado primero Ahí Y aquí hicieron ¡Ajá! Y la chica de pura aventura ¿Dónde está la chica de pura aventura? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El papachito ¡Hola! ¡Move el tel! 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 Un saludo para la familia Morales La familia Morales, mi cariño Palomino, Daniel Polares, Rinaldo Martínez, un saludito para Chévez, un cariño, un saludo para Ian, Ian Felice que está por ahí, ahí está, oye, oye, eso, un saludo para Pinta Freter, Loli, un saludo para mi amigo Loli, Chiquitito mi corazón, pequeñito mi corazón, pero grande para el amor, pero grande para el amor, chiquitito mi corazón, Chiquitito mi corazón, pero grande para el amor, pero grande para el amor. Eso, 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 y la promotora Eluciracino, el corazón, cariño, con el avión y el corazón y la promotora Eluciracino, ¡Ey! ¡Así, así, 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 así! ¡San Matiando, San Matiando, San Matiando, San Matiando! ¡Ay! Vamos a la cantina, vamos a la cantina, ¡ay! Un saludo para las hermanas Rojas, Martín Reynaldo, Ani, Buena Martín, para la gente de Cuyaco, con cariño, Los vete a buscar para las hermanas Rojas, Olorte y... ¡Ay, ay, ay! ¡Eli y Olorte! ¿Dónde están las soteras de Eli y Olorte? ¡Ay! ¡Eli y Rojas, las soteras! Hay que ver sosteros Es aquí que el sonro de la familia Rojas ¡Las hermanas Rojas! Con Osita Gomes